Hola, ¿qué tal? Soy Daniel, me dicen Chan, y en el video de hoy tenemos un breakdown de proceso detrás de este Fashion Film o Fashion Teaser. Así que nada, empecemos. Bueno, como podrán ver, este seteo es algo diferente al de toda la vida. O sea, está la mesa, que normalmente está acá, pero está acá. Está la computadora, está la Wacom, está el lapicero, que es nuevo. O sea, no es nuevo, en bicicleta lo tenemos hace como tres años, pero es la primera vez que lo voy a usar en el canal. De hecho, no esperen mucho porque no dibujo bastante bien, pero espero que entre los grabatos se entienda un poco. Y nada, originalmente quería hacer un video como iluminar con Chan, donde iba a decirles el proceso de iluminar en el set y todo eso. Y de hecho, muchas gracias a Joshua, a Leonardo, a Anthony, que fueron a ayudarme ese día. Y como todo el mundo estuvimos como usando las luces y moviéndolas, al final no grabamos el episodio. Leonardo igual sí graba un par de clips, así que los voy a usar, muchas gracias, Leonardo, para poder explicar ciertos seteos. Y nada, les quiero contar aparte de esto y hablando de procesos y qué es todo esto. Los amigos de Holy Line están haciendo un concurso, así que si se animan también háganlo, donde están tratando de incentivar a más creadores, creadoras, que compartan el proceso detrás de sus piezas audiovisuales, o sea, detrás de escenas y todo eso. Y en verdad también me parece súper rico que mientras más personas vengan a conocer cómo trabajan, más uno puede aprender y toda la comunidad se ve beneficiada. Así que si tienen tiempo, creo que termina un par de meses, inscribanse y en verdad me gustaría ver mucho de estas escenas porque de hecho muchas personas que me siguen en Instagram son súper talentosas y yo estoy viendo su trabajo. Digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me siguen? Porque veo en verdad como material mucho, mucho más cool que el mío. Entonces, nada, tengo una gran duda por qué me siguen y si lo hacen, dejen abajo en los comentarios porque en verdad quiero saber. Y nada, inscribanse a este concurso, les voy a poner el clip de Dantesca para que vean más o menos sobre el teaser y volvemos. Dantesca para que vean más. M-M-M-M-M-Memories fade much slower When you're here with me to make up Feel like you're here with me when I wear your shirt I'm a mess all day until you're home from work Always worried you might wanna call it queers Always stressing over stupidity Well, as you can see, the video is very small It's a teaser trailer for a tour The idea was not to show completely the clothes Sino mostrar solamente un poco para que cuando la gente llegue al desfile pueda ver como la colección completa y no se lleve el spoiler Y también dar a conocer un poco de los creadores y de las personas que iban a intervenir las piezas Y también como podrían darse cuenta, hay mucho humo porque llegó el momento de mi vida Que por fin me compré una máquina de humo Así es, me compré una máquina de humo Bueno, mientras que espero un poco que el humo se siente Tal vez no de haber hecho eso Les voy a contar sobre la máquina de humo En verdad, de bien me compré un geyser, pero estaba mucho más caro Y la diferencia entre una máquina de humo y un geyser Es que el humo es un poco más denso Y se queda en el aire como menos tiempo Mientras tanto, el geyser son partículas más pequeñas, más delgadas Que flotan mucho más tiempo Y también se quedan más tiempo en el aire, en verdad Para piezas audiovisuales, el geyser me parece mucho mejor Pero el humo no es un mal sustituto Si es que no tienes mucho presupuesto Y igual es trabajable Solamente que tienes que saber que hay ciertas inconsistencias Hay ciertas cosas que te vas a dar cuenta Bueno, volviendo al video de Dantesca Bueno, la idea era hacer un video tipo teaser Donde podías invitar o incentivar que la gente tenga esta curiosidad Para poder ir al desfile Entonces no queríamos mostrar las piezas Y tampoco queríamos mostrar como completamente todo Entonces tenemos toda esta idea de jugar con humo Con luces bajas Con bastante contraste Y tratar de revelar ciertos detalles de la ropa Pero no completamente En verdad fue un proyecto bastante complicado Sobre todo en tiempo Porque, pucha, me avisaron como con muy poca anticipación Y eso se rodó unas 4 o 5 horas Y de hecho teníamos varios problemas Como por ejemplo, no teníamos como el gran arte El gran diseño de arte O sea, el local era bastante bonito Pero no teníamos como que tantos elementos para decirlo Entonces al final tuvimos que aprender bastante, bastante Con la edición de foto, con la fotografía Para poder tratar de compensar eso Pero yo creo que la pieza ha salido bastante bien Voy a grabar mi pantalla Para que puedan ver un poco de lo que estábamos viendo Voy a ponerlo acá para grabar pantalla Bueno, esto es un poco de lo que me mandaron Es el PDF de más o menos de qué iba Estaba toda esta idea del collage Era una colección que trataba de inspirarse en la literatura, arte Y por eso se me ocurrió esta idea de poner Como los libros que brillan En verdad a mí me ha gustado tener como que Muchos más libros tipo biblioteca Pero es lo que se puede hacer Con el poco tiempo que hubo Y me mandaron un poco de la colección Qué es las piezas que tenían Me mostraron que tenían la locación Y esta es la locación que tenían Era el paradero cultural que queda en Lince En verdad, como arquitectónicamente era bastante bonito Y no pude hacer scouting previo Pero me mandaron fotos Dije, ah ya, estos espacios me gustan Finalmente me di cuenta cuando llegué Que en la foto se veía el lugar mucho más grande de lo que era Que al final no estaba tan mal Pero sí un poco tuve que adaptarme Bueno, tuvimos que adaptarnos Porque éramos tres que pusimos la mano ahí Como poniendo luces Y ya lo que hice primero Luego de medio pensar el concepto Y luego de ver Ok, qué cosas quisiera poner Fue agarrar Una libretita Esta es la libretita de los webs Y un poco bocetear ciertas ideas que tenía De hecho, no sé si se llegue a ver Voy a poner luego como en pantalla uno que se vea mejor ¿Quién me está escribiendo? Normalmente nadie me escribe Pero en fin, voy a poner esto en silencio Ok, esta libretita donde puse como un par de bocetos de ideas que tenía De hecho, varias de estas ideas se terminaron haciendo en el video final Jugar con proyectores Jugar con Dolin motorizado Cambiar de personas Y antes del rodaje dije Ok, tengo estas ideas Pero mejor hay que probarlas Porque no voy a hacer que con el poco tiempo que tenga Vayamos a hacerlo yo en mi computadora Y al final no funcione Entonces es por eso que siempre es bueno hacer pruebas en casa De hecho, estas son un par de pruebas que yo hice Voy a abrir mi carpeta de test Tenía esta idea de como jugar con el glitch Entonces quería que la cámara haga un traveling in Mientras que las personas o la ropa vaya cambiando Entonces lo que teníamos que hacer O lo que tuve que hacer Fue usar mi slider de WC Onion El Chocolate 3.0 En verdad, súper bueno Y como tenía el motor Siempre iba a saber que iba a avanzar a la misma velocidad Constantemente en todas las pasadas Entonces solamente era cuestión de asegurarme Que la persona esté bien posicionada Que el foco esté en un solo lugar Para que tampoco vaya cambiando con la instancia Y también asegurarme que nada se mueva Entonces acá pueden ver una pequeña prueba Donde yo mismo me estoy grabando Y el efecto se logró Se logró, en verdad Si se dan cuenta no es nada del otro mundo Lo armé en el mismo final Lo que hice fue agarrar y sincronizar todas las pasadas Para que el traveling de aquí Esté como que exactamente el mismo partida Inicio y partido final Entonces mientras que la arquitectura de los arcos Estén sincronizados y moviéndose a la vez Mientras que las personas que cambien Iban a mantener como esta coherencia Entonces se lograba Y en verdad Si se pueden dar cuenta Es algo súper tranqui Solamente es literal Poner una capa encima de la otra Y cortar Acá hice un par de máscaras Para hacer otra prueba De cómo se vería Si podía eliminar la luz Porque también Una cosa que quería hacer Era poner Como ustedes saben Me gusta poner las luces Lo más cerca de la persona posible Así que estaba haciendo también pruebas De qué tan cerca podía poner los LEDs Y al mismo tiempo Tal vez usar máscaras Para ocultarlo Y en verdad Si pueden ver acá Hice una máscara súper simple Para ocultar el system y esto Y pucha Me funcionó bien O sea Si te pones a ver Como al detalle Si acá como un poco Te jueganme en contra Ciertas cositas De la inconsistencia de la luz Que les voy a hablar más tarde Pero O sea Grandes rasgos Y para hacerlo Sí súper rápido Y bastante como Yo haciendo todo De hecho no soy mejor editor Pero Este No había tampoco presupuesto Para alguien que haga efectos Así que Este Así fue como se hizo Y igual La técnica de las máscaras Lo apliqué para otra cosa Que las voy a explicar Un poco más adelante Pero nada O sea Siempre me gusta Antes de De proponer algo Es hacer las pruebas Y en verdad Eso es súper súper útil Te aseguras que No la vas a Como malograr el día del set Así que Hice un par de pruebas de eso Este Hice un par de pruebas De duplicarme Para ver Cómo funcionaría Este tema De tener el tabeling Motorizado Y al mismo tiempo Mantener esta Como idea De saltar y el glitch Así que nada Hice un par de pruebas Acá también Creo que Les puedo mostrar Un par de pruebas Que hice con máscaras De De ocultar las luces Se ve en verdad Súper chill Como Ahí está el El parante El Sistant Y lo que hice fue Hacer una máscara Y en verdad De día funcionaba Tranqui Pero de noche Si había Ciertas cosas Que había que anticipar Al final No llegué a usarlo Completamente Pero ya Para futuro Tengo como La técnica Por ejemplo Acá Tengo otro ejemplo La máscara Pueden ver Como Ahí está La difusión gigante Y nada Estuvo bueno Para probar Si se dan cuenta No es lo más pulido Del universo Pero siempre es bueno Como Poder probar Las cosas Bueno Continuemos Como les dije Había anotado En mi cuadernito De love Todas estas ideas De lo que quería Lograr Y una de esas ideas Era el tema De tener A la modelo En el medio Y como Sofit Ir glitcheando A medida que la cámara Avanzara Esa es como que Mi toma Más No más importante Pero como la que tenía En mente de cierre Y ese mismo efecto También lo quería hacer Con las personas Que eran las que intervenían En todas estas ropas Así que Lidera que la cámara Un travel in Y cada uno De los creadores Y creadoras Vayan como Apareciendo Desapareciendo Yo creo que el efecto Salió bastante bien Y salió solamente Porque pudimos hacer El slider motorizado De otra manera Hubiera sido Bastante complicado Y hablando De apuntar sus ideas Si quieren comprar Cuadernitos de Love Quest Estamos viniendo también Los cuadernitos de Love Quest Este Hay tres modelos Son profundos Para terminar el piloto No nos alcanza el dinero En verdad Es bastante caro Pero nada Promoción Porque no hay Sponsor del canal Volviendo un poco Al tema Voy a explicarles Ahora Cómo hicimos todo En verdad Usamos muy pocas luces En verdad Habremos usado El kit de MS Que son cuatro Los leds Usamos El slider La 7C3 Usamos la máquina de humo Usamos los Holyland Que en verdad Nos salvó un montón Este No es Cherry O sea Si es Cherry Porque como está Leonardo Estaba Anthony Estaba Yosha La idea es que todos puedan ver el encuadre Y si estaban moviendo luces Poder ver Qué cosas estaban haciendo A la hora de cambiar la luz De hecho quería aprovechar Que esa clase Bueno Que ese día Que íbamos a hacer Iluminando a Cochán También sea útil Para ellos Y sea una especie de clase Entonces Era lo ideal Que ellos puedan ir viendo Qué cosas ocurren Cuando mueve la luz Entonces Tener el monitoreo Ahí En verdad Es súper súper útil Volvemos al tema De las luces En verdad Se usaron muy pocas luces Voy a empezar Con este de acá Que es Bueno Como se dan cuenta He jugado con muchas capas Ha sido Súper sencillo Este efecto Literalmente es Una capa Ahí Y como que Vaya apareciendo Este efecto Lo he visto bastante En TikTok últimamente Y me ha parecido interesante Así que Por eso Como Jugamos con eso Y bueno Como les dije Son literal Capas de Apareciendo Y desapareciendo Voy a Explicarles Algo Que es el tema De cómo se hizo esta pieza Y qué problemas encontramos Y uno de los graves Problemas que tuvimos Fue El humo La máquina de humo En verdad Excelente Pero Como Nos íbamos a demorar En que las personas Vayan cambiando Y todo esto Y traveling También demoraba Su minuto La consistencia del humo Y el volumen del humo Iba aumentando Disminuyendo Cosa que me jugó Un poco en contra Porque tenía justo Este haz de luz Que quería tener Justo en la parte de acá Si pueden ver Y No iba a ser consistente Porque Si cambias Voy a Voy a cerrar esta capa A ver si se puede ver ¿Qué es esta? Acá me parece Sí Esa es la capa Entonces si se pueden dar cuenta Y quita la capa Ahí Hay como un salto Entre persona y persona Y la cantidad de humo Entonces Lo que hice fue Agarrar Y tener la capa Donde el humo estaba Como más me guste Y lo puse encima Entonces Tengo como Esta primera capa Del fondo Y esta según la capa Donde está el humo Como me gustaba Y acá como que las personas Así se solucionó O sea A veces dicen que no se puede arreglar Cosas en pos Y en verdad Sí se puede Pero Fue planificado Todo este tema De jugar con ventana Fue planificado Así que Gracias a la planificación Se pudo lograr En cuanto a iluminación Fue súper sencillo Voy a abrir Photoshop Y voy a dibujar Super feo Un poco Cómo se veía este lugar En esencia Teníamos Esta habitación Luego tenemos Una habitación Un poco más grande Y por acá Estaba como La tercera habitación Donde están los chicos Y lo que decíamos Era tener la cámara Más o menos Por acá Apuntando A la ventana A la dibujo Súper feo Pero bueno En el slider Tan 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 Acá está Con las personas Y bueno Este Acá habían Sus huequitos Donde salían Las cosas Entonces Lo que yo quería hacer Era tener Este haz de luz Que salía Más o menos Por estas Estructuras Que me parecía bastante interesante Y mirá los chicos Originalmente Queríamos poner La luz De los chicos Como Arriba Encima de ellos Pero no funcionó No teníamos una manera De ocultarlo bien Inclusive Tratando de hacerlo Con máscara No iba a quedar tan bien Así que al final Decidimos Hacer que esté Como De costado Y funcionó bastante bien Y lo que hicimos Fue agarrar Un pedazo De Tecnopor Que tenemos Por ahí Voy a buscar Otro color Ahí está el rojo Y Agarramos Lo pusimos acá Usamos un P60C Un panel P60C RGB Porque lo que iba a hacer Era Voy a cambiarle con la otra vez Para que se entienda Era El P60C Iba acá Rebotaba Con este Tecnopor Grande Y le generaba acá El Key Que estaba justo Al lado Contra de la cámara Entonces sería Bastante interesante Y luego Acá tenemos Una segunda luz Lo que usamos Fue el Amaran 100D Con gel rojo Lo pusimos ahí Y Salía eso Hacia la ventana Lo interesante Es que Había algo Que me molestaba Y era que Como casi todo Era blanco A la hora que Disparamos Esa luz Rebotaba Con la Pared del frente Y eso levantaba Muchos mis niveles Entonces No se veía tan oscuro Como quería Entonces Voy a volver al dibujo Feo Esto iba acá Golpeado con la pared Y Hacía un efecto Que como No me gustaba Porque levantaba Muchos los niveles Entonces Se solucionó De una manera Bien interesante Y bastante práctica Ah Ahí está Que fue Agarrar Tela negra Y pusimos Tela negra Acá Entonces Ya Toda la luz Que lanzaba Eso Anulada Y pudimos Restaurar Los niveles De oscuridad Que queríamos Luego Que arreglamos Ese tema Acá había Una barrita Chiquita Y Una idea Que teníamos Era jugar Con esta idea De la literatura De los libros Entonces Pusimos Un par de libros Ahí Apilados Y Detrás de eso Ponimos Un Apuchur MC En modo Vela Entonces Eso estaba Detrás Vamos a Poner otro Color Para que se pueda Ver Listo Y iba detrás De ahí Como estaba Tintineando Tintineando Y eso le da Efecto Que pueden ver Acá Del libro Cuidado Acá En esta parte Acá Y Bueno Como pueden ver O no Este Acá está El halo de luz Acá está El MC Y acá Abajito del escenario Pusimos Un par Más De luces Acá Había Un MC Otro MC Y para el Flair de la cámara También me parecía Interesante Entonces justo Al inicio del track Pusimos acá Otro MC Apuntando a cámara Entonces a la hora De que la cámara Iba avanzando Hacia los personajes Iba a Entrar y salir Flair Pero como estaba Ubicada una parte Dentro de la programación Del Traveling En todas las tomas Iba a entrar Flair En el mismo lugar Y se iba a ir En el mismo lugar Entonces iba a mantener Consistente ese efecto Así que no funcionó Súper bien Y luego El amigo Leonardo También tenía un par De leds más Que eran chiquitos Que los pusimos por acá Para tratar de subir Un poco los niveles Y en verdad Fue un sorteo Súper simple Y funciona bastante bien Como pueden ver Ahí hay La luz Principal Que está A la izquierda Luego Al otro lado Estaba oculto Detrás de la pared Un par más de luces Que estaban rojas Entonces tenemos Este morado Con este rojo Haciendo un poco De este contraste Que estaba bonito Con los amarillos De abajo Y al costado Teníamos La luz Esta Que en verdad Ahora que veo La computadora No era roja Usamos el rojo Más adelante Si no era Este Un color medio Cian Que se llama En rosco O li Picot green Es uno de mis colores Favoritos en gel Que es lo que Pueden ver Como acá Y nada En verdad Como pueden ver Dase cuenta Usamos Una, dos, tres, cuatro Otras luces chiquitas Cinco Contando la de Leonardo Más el P60C Que es el panel este Que se ve grande Porque lo rebotamos En un Tecnopore Y el Amaran Entonces Con Seis luces Pudimos ver este CTO Me parece que cumplió Bastante bien Y se ve bastante bien Así que Nada Se pueden dar cuenta Que el efecto Funciona Y La pucha En verdad No necesitan tantas cosas Para hacer algo bueno De hecho Este plano Fue el más difícil De iluminar Porque era un plano General Y en general Los planos generales Dada la redundancia De la palabra Son los más complicados Y los que tomaban Más tiempo en iluminar Así que empezamos Con ese Y aparte Como tenemos A los creadores Y creadoras Para ese plano Primero Era mejor Terminar con eso Despacharlos Y ya Irnos de largo Con todo el tema De ropa Que iba a demorar Mucho más Entonces Dentro del plan De rodaje Medio improvisado Que teníamos Siempre teníamos Pactado Empezar con ese plano Que era el más complicado Y que tenía Más cantidad de talento Entonces ya Cuando íbamos Haciendo seteos Más cortos Y que iban a durar Como acumulado Más tiempo Porque eran Más seteos Pero no son la persona Preferimos Empezar con el Más complicado Y botar a todo el mundo Para luego Trabajar tranquilo Así que Nada Como pueden ver Bien tranqui Ah sí Acá hay un par de efectos De prisma Que son hechos en post Tuvimos un prisma En rodaje Pero al final No íbamos a usarlo mucho Así que Nada Luego de este plano Lo que hicimos fue Hacer el plano De la mano lleno del libro Que es este plano de acá Vamos Que es con que Empezamos Y ya estaba todo seteado Así que nada Solamente agarramos cámara Y Cámara en mano Y se hizo En verdad Nada de ciencia El MC Detrás de los libros Y todo lo demás Como estaba planteado En el plano general Luego ya dijimos Ok Vamos a hacer todos estos planos Primeros planos de la modelo Que son Estos de acá Fue súper fácil No usamos mucha cosa Mucha magia Pero ese plano Era solamente El Amaran Ah no Si Exageramos Usamos el A8600D Pero al final Usamos 1% Porque una de las ideas Era usar el LED Con mayor potencia Y usar la LED inversa cuadrada Para que en contraste Como esté tan iluminado Todo el fondo Se vaya a oscuridad Pero no jugó tan a favor Porque Debido a que Como todas las paredes Eran blancas Esa cantidad de luz Rebotaba por todos lados Entonces fue como Bien difícil Así que Lo bajamos de intensidad Y agarramos Esta tela negra Que en verdad Es lo más útil Que pueden comprar Hicimos casi Un cuadrado Tela negra en el fondo Tela negra en los costados Y ya Nada El 600D En verdad Overkill Pudimos usar El Amaran 100 otra vez Con el Softbox De 120 metros De 120 centímetros De Godox Que es 1,20 Con grilla Y nada Solamente lo pusimos ahí Cámara ya Eso lo grabamos En esta parte Que está Acá O sea Esta parte era Literal donde habíamos puesto La luz Que estaba detrás De De esas ventanales Entonces Estaba como que Voy a dibujarlo Vamos a crear Uno nuevo Estaban literal Como Este es el espacio Acá están Los tres ventanales Que ya vieron En la otra toma O sea Si esto Lo agrando Acá están Los libros Y bueno Si Hacemos un Top down view Este Ahí estaba El lugar Donde habíamos grabado Nantes Donde estaba La cámara Nantes Y acá estaba Bueno En fin Pusimos la cámara Acá Apuntándose allá Así que Metimos literalmente La cámara Aquí Para poder Grabar este cuadro Y Este Cambiando de color Ojalá se entienda Lamento mucho Dibujar tan feo Este Acá estaba Literal El Softbox Y nada Ahí estaba Uy Y Estaba Ahí Acá Y justo En la cámara Lo que hicimos Para jugar un poco Fue usar un prisma No usamos el prisma De DreamFX Porque son caros Literal Es un prisma Que compré en AliExpress Pero también Lo pueden conseguir En las vidrerías Esas personas Que venden Como Candelabros También venden Estos Prismas Y como Texturas interesantes De vidrio Que pueden jugar Con eso Así que Hay otro tip Y con eso Lo angule un poco Y te daba este efecto Como De su cara Doble Que me pareciera Bastante bacán Y para que El prisma Tenga esta textura Un poco De color Pico green Ese color Que me encanta Agarré el MC Lo puse en la base Del prisma Y generaba este Efecto Que quedó Bastante cool Bueno Luego de terminar Ese primer plano Agarramos Y comenzamos A jugar Con las proyecciones Y en verdad Eso era súper fácil De hacer Usamos el humo Nuevamente Y agarramos El mismo lugar Que ya teníamos Como hecho Y solamente Viramos la cámara Entonces Voy a Volver a dibujar Feo Este era el lugar Donde les digo Que habíamos grabado Y estaba acá Entonces Lo que hicimos Fue que ella Volteara Voy a dibujar su nariz Y bueno Como ya sabían Todo el resto De la habitación Ya le habíamos puesto La tela negra Entonces Acá estaba tapada Con tela negra Acá estaba tapada Con tela negra Acá también Habíamos tapado Una parte Con tela negra Y Lo que hicimos Fue poner la cámara Acá Comenzamos a jugar En cámara en mano A mi me encanta Jugar con cámara en mano Porque Siento que El gimbal Ya está como Muy usado Y Como que es Bien cómodo Bien natural Tiene Un feeling Que me gusta Y Si quieren Tener tips De como Grabar en cámara En mano Hay un video En mi canal Así que Nada También Mírenlo Lo dejaré Como etiquetado Para el que vean Y para jugar Con el proyector En verdad No es Nada del otro mundo Literalmente Agarramos una mesa Pusimos el proyector Acá Y Estaba dirigido Al lento Entonces Proyectaba Y listo En verdad Súper sencillo Usamos el humo Y el humo Es lo que le ayudaba A dar la dimensión Cosas que tienen que saber Si trabajan con proyectores Es que tienen que buscar texturas Que sean como Voy a ponerle Un poco de las texturas Que usamos Para el video Vamos a sacar Mapping Bueno Este tipo de texturas Que tienen como Oscuridad Y no oscuridad Funcionan mejor Porque te generan Diferentes efectos Así que si juegan con humo Les recomiendo Que busquen Este tipo de texturas Que jueguen Con bastante negro Que tengan como Espacios Y sean como patrones Que ayuden a dibujar Este tipo de efectos Porque si tienen Una imagen sólida No siempre funciona También este tipo de texturas Son las que mejor Funcionan con mapping Y otra cosa que usé Que me encanta usar Es este programa Que se llama Math Mapper Es un programa Bastante simple Pero te ayuda A poder controlar La dirección De las proyecciones Originalmente Los uso para No sé De repente Han visto videos Donde ponen cuadrados O letras Y hay proyecciones Como justo Puestas en ciertos lugares A veces lo hemos hecho Para universidades Institutos de activaciones Pero también Es bastante útil Para poner este tipo De cosas Entonces por ejemplo Ojalas acá Tu imagen Y tienes como Control total De las esquinas Donde poner la proyección Si quieres angularlo un poco Entonces Era más fácil Poder tener el control De la proyección Ahora Si teníamos Que hacerlo De una manera De que ya El Math Mapper Ya usábamos Como libros O manos Para como el proyector Dentro del lugar adecuado Igual Este programa es súper útil Porque también Podemos jugar con la oposidad Con los colores Si no nos gustaba Joder con la velocidad De la proyección Entonces Nos da bastante control En verdad Math Mapper Es un muy buen programa Para hacer mapping Pero si no tienen Este programa Otra alternativa Se llama Map 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 No es tan bueno O se llama Map Map O Map 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 O Map Map Uno de esos Es gratis Es software libre Y también te da Un poco de control Para eso Funciona para Mac Y para PC Otras alternativas Que tienen Es Luminin Luminin Luminum Lo tengo acá instalado Entonces Map Map Milumin Otra alternativa Que tienen Es Milumin También es bastante bueno Y nada Hay bastante software Es cuestión de que busquen mapping Y eso les va a ayudar Un poco a jugar Entonces voy a volver acá Para que puedan ver Un poco el resultado final Como pueden ver Era como Bien sencillo El único tema Que tuvimos fue Que varias veces Tuvimos que echar humo Para mantener la consistencia Entonces nada Jugamos con eso Jugamos con texturas Y luego Para más adelante Como estos de acá Fue súper sencillo Lo único que agregamos Fue el pequeño LED De Small Rig No sé si lo tengo acá No No lo tengo acá Pero tengo la caja Era el Small Rig Pixel M160 Es el Cargador USB Que en verdad Me encanta usar En todos lados Y lo que estaba Haciendo Es que mientras yo tenía Con la cámara de mano Yo yo lo tenía En modo Luz de policía Y comenzamos a dibujar Figuras Y jugar con La posición de la luz Como Cuando están usando No sé si han visto Esos videos de Videos de productos Y hacen efectos Como pasando la luz Y desapareciendo Entonces usamos Ese mismo concepto Pero en lugar de que sea Productos sólidos O no sé Paquetes En seres humanos Así que ese efecto Funcionaba bastante bien Entonces era como que Delinear Aparecida la luz Desaparecida la luz O ponerlo así Moverlo Y jugar con el movimiento De la luz Para ver todos estos efectos Y durante todo este proceso Lo que siempre estaba Constantemente preguntando Era Ok ¿Qué detalle de esta prenda Queremos mostrar? Porque la idea era Poder mostrar cada cosita Cada detalle Y en verdad Habían cosas súper bonitas Por ejemplo Esta prenda en particular Me encantaba Que tenía esta especie De transparencia Entonces La proyección Le daba esta textura Que pasaba a través De los poros de la tela En verdad Como que es súper cool Y luego Comenzé a jugar Los detalles De acá Del hombro Del cuello Un poco de La textura El material Jugar con la oscuridad Para hacer transiciones Luego Queríamos resaltar No sé Atrás tenía Como que este corte Que se veía súper bien Los detalles del hombro Los detalles de la tela Un poco de El patrón De De la cintura Que también estaba súper bonito Entonces Siempre Era un constante Proceso De estar preguntando Oye ok De esta pieza ¿Qué quieres resaltar? Y en base a eso Tratar de tener las tomas Que muestren un poco Pero no muestren todo Fue un poco desafío Pero fue súper divertido Yo creo que esta parte De jugar con las proyecciones Fue mi parte favorita Y ya Una vez terminado Todos estos Pequeños detalles Insertos De De lo que es La prenda Hicimos la toma final Que es esta de acá La voy a dar Play Para que la vean otra vez Y este efecto De que las cámaras De las luces Que se van prendiendo Fue Pura casualidad Fue un accidente Muy feliz Porque lo que estábamos Haciendo era Ok Vamos a ver Cómo funciona Para ver con los chicos Cómo cada luz Se prendía independientemente Y de casualidad Dije Ya ok Voy a parar esto Mientras que se cambia Y como Para que no Gastar tanta electricidad Y apague las luces Usando Sidus Link Y de nada Cuando volví a prenderlas Se prendieron Progresivamente Porque obviamente Como cada luz Está un poco más lejos Que la otra No es como que la señal Se esparza Uniformemente Como si fuese DMX Sino que hacen Como un relay Uno le avisa a la otra Le avisa a la otra Entonces se prendía Como que Tac 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 Y quedó súper bonito Entonces al final dije Ok Vamos a ver este efecto Así que nada Quedó en el corte final Y el principio Para esta edición Es exactamente La misma Que para el inicio Estamos con el dolly Con el track La cámara avanza Ella se cambia ropa Posa un rato El dolly se cambia ropa Y lo mismo varias veces Y ya luego Era editar un poco Para que calce Este Otra vez Una cosa que tuvimos Con el humo Era Y que también Si trabajan con humo Tengan cuidado Si quieren hacer esta cosa Es que el humo Es bien difícil De mantener una consistencia Así que O busquen un especialista De efectos con humo O Tengan en cuenta eso ¿Qué más les puedo Comentarles esta parte de acá? En verdad El proceso fue súper sencillo Fue cosas que ya habíamos hecho Y era jugar Como les digo Con los elementos que teníamos Porque como faltaba arte Teníamos que usar otra cosa Que fue Luz, color Y un poco de la arquitectura Un poco para comentarles Cómo fue iluminado Esta parte de acá También Es súper sencillo Era el mismo espacio Que ya habían visto El cuarto este De las tres ventanas Voy a poner La ventana Uno La ventana Dos Acá hay una pequeña puerta Pero bueno No es como que importe tanto Acá está la otra puerta Y Ella estaba Acá Vamos a poner Acá estaba la cámara Estaba en el track Y lo que hicimos Lo que hicimos fue Poner una MS de acá Otra MS de acá Y la tercera MS Estaba en el techo Puntamos abajo Era como Justo Pegados con cinta adhesiva Tenemos una MS de acá Una MS de acá Con este color Medio rojo Medio rosado Para darle un poco más De textura A la pared Luego En esta parte De acá Voy a Usar color Negro Para controlar El contraste Nuevamente Teníamos acá Tela negra Tela negra Acá Tela negra Acá Tela negra Acá Y lo que queríamos hacer A un inicio Voy a hacer una capa Para mostrarles Lo que teníamos en mente Era poner acá Un softbox grande El de 120 otra vez Y Que eso sea su Key Entonces Nos parecía Una buena alternativa Pero Cuando pusimos el Dolly Nos dimos cuenta Que se metía en toma Entonces Tenemos que Eliminar eso por completo Entonces no tenemos Una manera De poder poner El Key Donde queríamos Entonces Al final Como resolvimos Fue usando El Spotlight Mount De Aputure Que es una luz Elipsoidal Que no derrama Que como Es como esas luces De teatro Que usan Para cuando la gente Está haciendo el spotlight Creo que si ven Una escena De no sé De un comediante Que está solo En un set Ven como un círculo perfecto Y a eso se hace Con un Lico Que es una luz Elipsoidal Que hace que la luz Viaje de una manera Recta Bastante perfecta Y tiene mucho control Lo que hicimos Fue usar El attachment En el piso Vamos a dibujarlo Con rojo Estaba acá El spotlight mount Con el ámar Enciende Y rebotamos La luz Acá Entonces La luz viajaba De esta manera Recta acá Y luego Esto rebotaba Y le hacía El Key grande Que queríamos Entonces De cierta manera Teníamos Bastante control Y mientras que La luz O mientras que Ella no Pasara así La luz No se iba a ver El radio luz No se iba a ver Más se iba a sentir Su rebote En el techo Entonces En la pared Entonces al final Hacíamos que La fuente grande La difusión Sea la pared Entonces Como les digo Y siempre les he dicho A muchas personas Es que piensen En sus En el lugar Donde están Y que pueden Hacer cuenta Que pueden usar Diferentes lugares Diferentes superficies Para poder Crear luz La luz es luz No importa De donde venga Y la luz rebota En todas partes Así que Hay que ser muy conscientes Y ser muy estratégicos Y ver como puedes Aprovechar Las diferentes superficies Para poder Iluminar tu escena Sobre todo Cuando no tienes Control Como para poner la luz No sé En el techo O de maneras ideales Como quisieras Así que Eso era Lo que les quería comentar Y finalmente Detrás de la ventana Tenemos otra luz Acá Con gel rojo Entonces ahí teníamos Si hago un recuento Súper rápido Teníamos Una luz acá Tenemos Dos luces Tres Cuatro Cinco Y Eso es todo Súper simple Súper fácil O no Perdón Teníamos seis Había una luz más Que O sea No es como que Súper Como Que nos cambiaba El seteo principal Pero sí sentía Que las paredes Del inicio Del inicio Del traveling Estaba un poco oscuro Entonces agarré La P60C Que estaba acá Y la reúte al techo Entonces con eso ya Subimos un poco El nivel De la pared Para que Cuando estemos Haciendo el traveling No esté completamente Negro Sino que haya como Un poquito más de color Entonces nada Así se hizo Súper sencillo Súper tranqui Cumple Funcionó bastante bien Se logró el efecto Que quería Así que Nada Así se hizo este video Así fue Un poco De la teoría Y Este Si quieren saber Cómo hice El tema Del humo Voy a hacerlo Ahorita Para que lo vean Cómo se hace Así que Nada Vamos por ahí Ok Nos vamos a ir A la habitación Del lado En verdad Está súper oscuro Es Este depósito Este Como pueden ver Está súper feo Pero Nada Lo que vamos a hacer Es poner el proyector Como por ahí Y Vamos a intentarlo Para que vean Más o menos Lo fácil que es Así que Voy a traer cables Voy a conectarlos Y empezamos Bueno Vamos a hacer Súper rápidos Y poner la cámara Como por acá No sé si se vaya a ver Voy a poner La cámara Acá por mientras Para tener El monitoreo Y voy a traer La caja de manzano Algo para sentarme Voy a Setear Como saben Primero Setear en cuadros Así que Voy a subir Listo el mango Para poder ver Una cosa Que es más o menos Importante Es que si van a trabajar Con una máquina de humo Que no es tan potente Puedan tener Una habitación cerrada Para que el humo Se quede en la habitación Porque si no Va a estar Como volando Y volando Así que Nada Es otro tipo Voy a Grabar con esto En cuadrar un poco Mejor Lamento que todo esto Se vea horrible Pero es literalmente Un depósito Ok Creo que estamos bien Vuelta de proyectos Vamos a ponerlo Por acá Acá tenemos un adaptador Deje HMI Porque es un Proyector Súper antiguo Que bien que esto Está cortado Porque puedo jalar Extensión Así que Grabazo Una cosa Que voy a aprovechar Es que como Mi computadora No tiene entrada VGA Es que voy a usar Este cable HMI chiquito Que tengo Y usar los transmisores Holyland Para pasarlo Allá Porque el cable No es tan largo Así que Menos mal Tengo los transmisores Así que voy a usar El transmisor Inalámbrico De hecho Este es muy útil Porque si ustedes Van a tener El proyector Como lejos Pueden proyectar De manera Inalámbrica Eso va a ser Como que Súper útil Ya está La máquina de humo Y mientras calienta Voy a aprovechar Para ir viendo El tema De las proyecciones Y apagar la luz Así que Voy a prender La computadora Voy a prender El proyector Y voy a apagar La luz Cierran la puerta Y esperamos A que Chape señal Ya está Ya estamos Chapando señal Así que voy a Abrir El Matmap Ya listo Vamos a cargar Un par de texturas Vamos Mapping Esta me parece Que va a funcionar Bastante bien Vamos a Meterla Quedar un sólido Puedo 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 Ya estamos Predicando Ya Y se dan cuenta Acá No sale tanto Pero Ahora que Prendamos El humo Está Apto Listo Ya no es cuestión De acomodarme Voy a Bajar el ISO Al ISO Nativo Nuevamente Bueno Como se pueden dar cuenta Ahí la proyección Se ve Super simple Pero cuando lo vemos En cámara Con el humo Está todo El feeling Así que nada Voy a traer una luz Para que se haga un poco De mi key Bueno Ya está Ya tenemos Un key Simplemente Agarramos Me siento ahí Y es cuestión de Joder un poco Con De repente Lo podemos rotar Por ahí Lo que voy a hacer Es Este es el Apucher Amaran T4C Y nada Como pueden darse cuenta Es súper sencillo El único tema Que tenemos En esta habitación Como les digo Es que Todo es blanco Entonces la luz rebota En todos lados Así que si tuviésemos Como más tiempo Lo único que queríamos Es poner como Este Tela negra Alrededor de Todo Y ya estaría como Nero total Pero nada En esencia Esto es lo que se hizo Súper fácil Es más Si ubicamos la cámara También podemos jugar un poco Con la textura De la mano Mira Vamos a ver En esencia En verdad Solamente fue eso Súper sencillo Bueno Una cosa más Antes de cerrar este video Aprovecho que tengo El final abierto Y comentarles un poco De la pos En verdad Nada del otro mundo Como ya le dije Jugar con capas Y acá tenía Este efecto de grain De grano Tipo filmico Me gustaba mucho Este Tengo solamente Una capa de ajustes Con un par de loops Estoy usando De los phantom loops Para convertir De Slog 3 A como Rexit 09 Y tenga esta textura Este color bastante bonito Y luego un par de Efectos como Prism Que hace que se pare un poco Y te da esta agarración cromática Me pareció interesante Ensuceder un poco a la imagen Sharpen Porque yo siempre pongo Mi sharpen en postproducción Prefiero Grabar en 0 Menos 1 Y luego aumentarlo en post Y jugar un poco Con estas máscaras Para que la atención De la persona Se mantenga en el medio De la imagen Y en verdad Como se puede ver Que no hay No hay mucha vuelta Que le dije Esta es súper simple La post Jugué mucho con máscaras En la parte de acá Jugué con los blending modes Jugué Estaba en modo de composición En agregar Y fue para Darle Estos efectos Y combinar un poco Las diferentes imágenes Si pueden darse cuenta Acá Hay tres cosas diferentes Esto Esto acá Esto acá Y en verdad Fue una combinación Bastante libre Si se pueden dar cuenta De la línea de tiempo Es súper ordenada Porque no No hay nada Súper complicado Juego un poco Con estos overlays En verdad En la edición Es una edición Súper simple Entonces En efectos Nada Lo que quería hacer Era hacer un poco La imagen Darle este Cierto estilo Fílmico De film Para que no se sienta Tan digital Y haga esta mezcla Entre glitch Y al mismo tiempo Fílmico Así que Eso fue un poco De la sida que tenía Al final se jugó Con esta Textura del escaneo Que ayudó mucho A ocultar Ciertas cosas De diferencia Que habían pasado Por el tema del humo Y creo que Funcionó muy bien Y solucionó bastante bien Y nada Y eso fue El tema de post Súper tranqui Nada del otro mundo Pero si tienen dudas Igual Ya saben Pueden preguntar Bueno Así llegamos al final De este video Ojalá les haya gustado Y sobre todo Les haya sido útil Y si fue así Ya saben Denle like Compartan el video Suscribanse al canal Y denle click a la campana Para que la próxima vez Que subo un video Estén notificados Y si tienen dudas Preguntas Consultas Ya saben Déjenlo abajo En los comentarios O escribanme a Instagram Estoy como de Y me encanta Y me encanta hablar Sobre seteos de luz Sobre equipos Lo que sea Etiquéteme lo que hagan Porque me encanta Ver lo que hacen Y nada Este También Ya saben Está el listcord Que lo he creado Ahí contesto también Preguntas Hay gente que está ahí Preguntando Contestando Así que También los esperamos ahí Y pueden donar dinero Abajo en los links De los comentarios Si es que quieren Hasta ahora nadie lo ha hecho Pero si es que quieren Esta es la alternativa O pueden comprar Las agendas De Lovequest Que nos ayudaría mucho Para poder financiar el piloto Así que Nada Ya saben Soy Daniel Mesen Chan Y nos vemos en el próximo video